Profe, estás moqueado. Profe, no te estamos escuchando. Profe, tienes el micrófono cerrado. Profe, tienes el micrófono cerrado. Se planteaban a partir de unas estructuras muy claras, ¿no? Donde la estructura en cierta forma más innovadora en su momento fue la de la simetría donde utilizábamos un eje. En la radiación se puede decir que se utiliza también una especie de eje, ¿sí? Pero en las otras no utilizábamos un eje, sino que utilizábamos una especie de malla, ¿sí? Que es lo que han hecho hasta ahora. Entonces, ustedes, por ejemplo, en la repetición, múltiple repetición, lo que hicieron fue usar dos módulos y jugando con ellos, creando todo a un entramado, ¿sí? O sea, eso era lo que se buscaba hacer. Donde, pues, también teníamos que ser muy estrictos con el tamaño de los módulos. Es decir, no podíamos cambiar las proporciones porque si no, no se nos creaba la malla como la queríamos. En la de similitud ya sucedía otra cosa y sucedía que, pues, que yo podía trabajar obviamente una malla, ¿sí? Podía utilizar ese entramado de la malla, pero ya no me obligaba a que los tamaños tenían que ser iguales. Yo podía variarlos, incluso podía utilizarlos de muchas medidas y colocarlos acomodándose, ¿sí? Para que se cumpliese el objetivo, pero no había una obligatoriedad de proporciones. Claro, yo les decía, pónganlos más pequeños, pero la idea era para que hicieran más módulos. En la de gradación, en la gradación, la exigencia de la gradación no es tanto la estructura como tal, pero sí el cambio del tamaño de las cosas, ¿no? Que se proponga un inicio y un fin. O sea, en una gradación eso es lo que siempre se tiene que plantear. Y obvio, se puede trabajar con una estructura, pero también uno puede trabajar de manera un poco más libre, ¿sí? Como haciendo desfragmentaciones de ciertas cosas. Y yo por eso les daba un ejemplo de ese día de los Vengadores, cuando Spider-Man está desapareciendo por el click que hizo el personaje aquel del guante del infinito. Se ven las fracciones que se van yendo, ¿no? Eso es una desfragmentación y por los cambios de tamaño se puede decir también que sucede una gradación. Para el trabajo de hoy vamos a hacer algo que se llama radiación. Y a diferencia de las otras, ya se trabaja no a partir ni de ejes, ni de estructuras como tal, sino que se trabaja a partir de puntos específicos de foco. ¿Qué es eso? Si yo lo miro una palmera, ¿sí? Y veo las hojas de la palmera, este sería el foco de la palmera. Y a partir de este foco comienza a suceder la utilización de los elementos modulares que ya en este caso no tienen que ser pequeñas partículas, sino que son radios, como en las bicicletas. Las líneas se podría decir que son los elementos modulares, ¿no? Cada uno de esos. Entonces hoy usted, por ejemplo, va a hacer un juego y va a trabajar a partir de estos juegos de radios, pero todo basándose en una acción focal. Usted no puede hacer el ejercicio sin hacer un foco como referencia. ¿Vale? Lo interesante de las radiaciones es que como tienen esos focos tan marcados, se vuelven elementos muy llamativos para nosotros. Así como en una simetría, el eje se vuelve muy importante porque es el que nos define un lado y el otro, en las radiaciones los focos son los que definen en cierta medida el punto de atracción. ¿Vale? Entonces, hoy nuestro ejercicio ya no requiere como tal una estructura, un entramado de elementos, sino que requiere un juego a partir de puntos que se denominan focos de radiación. Ese es el nombre técnico, foco de radiación. Entonces, hacia allá vamos a trabajar y vamos a ver los ejemplos que les quiero mostrar. Entonces, vamos a ver por qué no simplemente son puntos y rayas. Las radiaciones funcionan de varias maneras. Entonces, vamos a ver de qué manera funcionan. Las características de un esquema de radiación, ¿vale? Es que es generalmente multisimétrico. Es decir, no tiene necesariamente un eje como tal, sino que es un punto. En una simetría tenemos un eje que es vertical, horizontal o diagonal. En este caso, se da una simetría hacia todos los lados. Muy parecido a lo que sucede con los famosos, eso que les gusta a ustedes colorear, ¿cómo es que se llaman los de...? ¿Mandalas? ¿Mandalas? Mandalas, exactamente. Los mandalas. Si usted pone a observar un mandala, un mandala es como una torta. Y si uno se pone a observar bien el mandala, son secciones que se van repitiendo y se van repitiendo y arman todo el patrón, ¿no? Y eso se denomina multisimétrico, porque tiene muchos elementos y uno no entiende exactamente dónde está el eje establecido, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Para hoy, porque ya sabemos que tenemos que plantear un punto y a partir de ahí toda su secuencia de acción. Los centros de radiación o focos de radiación son los que marcan el punto focal. Si yo, en este caso, observara estas gráficas que estoy mostrando acá, pues tengo un punto que sería este y a partir de aquí se da el juego multisimétrico. A partir de estos puntos, este orden de puntos me está dando eso. En esta de acá abajo, yo puedo identificar la radiación a partir de las líneas, pero el punto está oculto, el punto está acá. Porque también en una radiación los puntos no necesariamente, o los focos, no tienen que estar presentes en la imagen. Pueden estar ocultos o pueden estar por fuera de la imagen. Ahora vamos a ver ejemplos al respecto. Centro de radiación, entonces, es el que marca el punto focal. Debe anotarse que el centro no siempre es el centro físico. Por ejemplo, aquí es el centro físico, pero acá, por ejemplo, si yo observase, ni siquiera está mostrándolo. Aparece a un lado de la imagen. Uno pensaría que es el disco, pero el disco no. Si uno se pone a ver, esto está por fuera del centro. Entonces, es algo que uno puede mantener también en una radiación. Uno puede tener claro que el centro, el punto focal, se tiene que marcar, pero no necesariamente se tiene que mostrar. Ahora vamos a ver ejemplos al respecto. Dirección de la radiación. Son las direcciones de las líneas estructurales. Es decir, las direcciones que me van dando. Tanto como las direcciones de los módulos. Y se distinguen tres clases de estructuras de radiación. La centrífuga es una, la concéntrica es otra y la centrípeta es otra. Entonces, vamos a ver cada una por separado para que las entendamos. Entonces, ya sabemos, tenemos un foco y a partir de ese foco, yo puedo jugar a cambiar, a direccionar elementos. Siempre es ese mismo principio. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Para que las entendamos y las dejemos claras. Porque es importante que usted hoy trabaje con esas intenciones de radiación para su boceto y su futura plancha. Las estructuras de radiación en sí tienen una primera estructura que se denomina centrífuga. ¿Por qué se llama centrífuga? Porque parte de un punto y desde el punto se da la proyección de los elementos. Como lo que pasa en una bicicleta. Que yo tengo un punto que es el piñón de la bicicleta. Y a partir de ahí comienzan a salir esos pequeños alambres que me muestran la forma o me sostienen el aro. ¿Qué es esto, no? Entonces, este tipo de radiaciones donde el punto está amarrado a las líneas se denominan centrífugas. Salen de la línea. Están amarradas a la línea. La normal sería esta o la básica. Sería esta que acabo de dibujar. Pero no siempre se tienen que hacer así. Yo puedo hacer variables de ella. Es decir, estoy amarrado al centro. Puedo salir recto, pero en algún momento puedo cambiar. Salgo recto, puedo cambiar. Salgo recto, puedo cambiar. Entonces, puedo ir jugando con ese tipo de acciones. Entonces, yo podría decir que para que la estructura centrífuga esté presente lo único que necesito es un piñón o un centro y un elemento que esté amarrado. ¿Cómo es la forma del elemento? Puede ser cualquiera. El hecho es que esté amarrado. Es lo único que exige. Entonces, hay que tener presente eso cuando estén ustedes pensando en su boceto. No vayan todos a hacerme esta opción solamente. Piensen que hay muchas más de ella. Vamos a ver qué otras se pueden generar a partir de ese mismo principio del piñón y del elemento que sale amarrado. Ya sabemos que podemos salir rectos, podemos variar en curva, pero también yo sabría o tendría que saber que los centros no necesariamente tienen que estar en la mitad. Los centros se pueden desplazar. Y esas radiaciones con centros desplazados se denominan excéntricas, es decir, salidos del centro. Por eso a una persona cuando es muy vistosa, viste diferentes, dicharacheras, hace de notar en un grupo, le denominan muchas veces excéntricas. ¿Y por qué? Pues porque nunca están en un punto central o digamos normal, sino que van a unos extremos, se mueven en cierta medida en su manera de ser, se diferencian del grupo. Entonces, centros de posición pueden ser excéntricos. Como lo decía hace un momento, no necesariamente tienen que estar en el centro. Claro que los puedo hacer en el centro, pero si yo quiero, los puedo mover también. Y es lo que está pasando en este caso. Tengo la gráfica. Un momento ahí. Tengo la gráfica. Este sería el centro lógico, pero no es necesario. Yo lo puedo poner donde quiera. Lo puedo mover. Y a partir de él, hago el trabajo de radiación, si así lo quiero. ¿Vale? Entonces, esas se denominan excéntricas. Los centros de radiación o los focos de radiación no necesariamente tienen que ser un punto diminuto. También se pueden abrir. Lo que pasa con un diafragma de fotografía. ¿Alguna vez han visto un diafragma de una cámara? Sí, perfecto. Un diafragma es un poco eso, ¿no? Y son unas ranuras que se van abriendo y se van abriendo para que la luz vaya entrando por ella. Y se pueden hacer más pequeñas o más grandes dependiendo de cómo quieras que sea la foto. ¿Sí? Cuando estamos en oscuridad, los diafragmas se deben abrir para que entre más luz a la cámara. El ejemplo más claro para eso es los ojos de un gato. ¿Alguna vez han visto a detalle los ojos de un gato? Sí, perfecto. Puesto a detallar cómo funcionan los ojos de un gato. En el día, usted los va a ver a los gatos y tienen el diafragma delgadito. ¿Sí? Y en la noche, póngase a verlos, tienen una pepota así. Si estamos hablando de la pupila, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto, en cierta medida, es muy similar al funcionamiento de un diafragma. Y tiene que ver con la apertura del centro. Los elementos siguen amarrados, pero el centro ya no es un punto, sino que puede ser un elemento mucho mayor. Y ese elemento mucho mayor se puede convertir no solamente en un círculo, sino también en múltiples centros, como lo puede ser, por ejemplo, un cuadrado de donde yo puedo sacar varias acciones de radiación. Incluso, yo podría hasta jugar con unas figuras un poco más complejas, si así lo quisiera. todos estos ángulos pueden funcionar como focos de radiación en su momento. Son cosas que se pueden plantear también en una gráfica. ¿Qué otra cuestión debo tener yo en cuenta? Los centros no necesariamente tienen que ser únicos, sino que también se pueden dividir. Cuando un centro se divide, ¿vale? Pues se le puede denominar en cierta medida como un deslizamiento. Uno hacia una dirección, el otro hacia la próxima. incluso en las estructuras también existe el término deslizamiento cuando se dan este tipo de patrones. Lo habíamos dicho en clases anteriores. ¿Sí? En una estructura de radiación se refiere el deslizamiento a la división del centro. Cuando una estructura tiene muchos focos como lo va a hacer por ejemplo su trabajo, de boceto, se denomina múltiples centros. ¿Sí? Cuando yo hago este tipo de acción tengo varios puntos, ¿no? Eso se denomina múltiples centros. En este caso yo también podría denominar ampliaciones del centro y incluso podría denominar ocultamientos del centro. por ejemplo esta puede ser mi plancha yo puedo sugerir una radiación pero si yo hago una proyección fíjense dónde está el centro está fuera de la plancha eso también se puede llegar a hacer en un trabajo de radiación centrífuga entonces siempre pensemos que las centrífugas son acciones de radiación con un punto específico donde se amarran elementos que fluctúan a partir de ello. ¿Vamos claros hasta ahí con la centrífuga o hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Dime Johansson A mí no me quedó tan claro ¿No te quedó tan claro? Listo, bueno, entonces vuelvo y te explico o sea lo único que tienes que tener presente cuando pienses en una estructura centrífuga ¿Sí? O sea esto es lo único que tienes que tener presente las variables pues son importantes pero siempre es esto un punto del cual van amarrados elementos ¿Sí? Esos elementos como lo daba en el ejemplo no siempre tienen que ser rectos pueden cambiar en algún punto su estructura pero mira que siguen estando amarrados así mismo como estoy trabajando en este ejemplo que te estoy haciendo con este punto yo puedo llegar a otras posibilidades ¿Y cuáles son? Acciones donde por ejemplo si vamos a hacer nuestra plancha si yo fuese a hacer mi plancha lo que yo normalmente pensaría es que el centro de la plancha es el punto donde yo puedo iniciar mi radiación pero no es así si yo quiero puedo poner zonas de radiación en puntos no necesariamente centrales puedo salirme del centro y ese centro como tal no necesariamente tiene que ser un punto puede ser un elemento más abierto de donde ellas se van amarrando a su vez ese centro que yo puedo abrir no necesariamente tiene que ser circular también puede ser un triángulo o puede ser un cuadrado ¿vale? entonces yo puedo jugar con ese tipo de variables y por último también puedo dejar claro que una estructura centrífuga puede tener variables basadas en este otro principio el centro de la plancha yo lo puedo dividir y lo puedo mover puedo hacer que uno vaya hacia arriba y puedo decir que uno vaya hacia abajo si hago eso de mover uno hacia arriba y otro hacia abajo puedo incluso definir esto cambios de radiación aquí o cambios de radiación desde estos otro elemento ¿no? entonces estos cambios de posición se denominan deslizamientos y en una estructura mayor de diseño cuando yo quiera trabajar por ejemplo en su plancha usted puede hacer esto está en su plancha y usted me puede decir a mí ve profe yo quiero un centro aquí pero también quiero otro en esta esquina y otro en esta esquina si tú haces eso de ponerme diferentes centros ya no estás hablando de una centrífuga normal sino que me estás hablando de una centrífuga con centros múltiples porque estás cambiando diferentes posiciones bueno y esas posiciones como te digo pues no necesariamente tienen que ser un punto sino que puede ser un elemento más grande que no necesariamente tiene que ser un círculo sino que puede tener cualquier forma geométrica y también decía yo que cuando estoy haciendo mi plancha los puntos de foco no necesariamente tienen que estar dentro de la plancha plancha puedo mostrar solamente en la plancha una parte de la radiación es decir como si yo hiciese esto como si yo hiciese esto por ejemplo si el elemento se nota en proyección estoy haciendo una radiación ¿listo? incluso ustedes lo están haciendo en su trabajo de similitud muchos Johansson aclarado o sigues con dudas listo bien bueno entonces sigamos avancemos la estructura concéntrica a diferencia de la centrífuga tiene esta variable y es un centro ya no se piensa en una línea que sale amarrada de ella ya no se piensa en eso sino que se piensa en un elemento que rodea el punto es como una especie de gradación pero se podría denominar según los temas vistos antes en coincidencia se acuerdan de qué era la coincidencia o no si se acuerdan de ese tema o no cuál era la coincidencia alguien se acuerda como lo de la luna y el sol exactamente yo puedo en un eclipse por ejemplo se da una coincidencia y es que la luna tapa exactamente al sol y cómo lo tapa porque se pone justo en un eje ese elemento ese eje como tal determina una coincidencia y una radiación concéntrica la variable respecto a la anterior es que ya no estamos amarrados a ella sino que la vamos rodeando vamos rodeando el elemento y esa acción de rodear el elemento no necesariamente tiene que ser circular también puede funcionar con figuras como cuadrados o personajes por ejemplo cuando uno ve a dragon ball que está con su poder si al man lo dibujan así más o menos y le hacen esto cuando el hombre se está convirtiendo y cuando él se convierte lo que los dibujantes hacen para que se genere esa fluctuación de energía es algo que se denomina una estructura concéntrica empiezan a rodear el personaje esto en diseño también se denomina ampliación también es un nombre técnico pero solamente el hecho de rodear la figura ya nos lleva a concebirla como una estructura concéntrica y como les digo no siempre tiene que ser un círculo sino que puede ser cualquier tipo de figura que vaya creciendo esas estructuras como les digo circulares rectas mezcladas pero también se pueden trabajar con los centros no necesariamente coincidentes o sea yo puedo hacer esto puedo poner un centro pero puedo comenzar a tirarme hacia acá como funcionan un poco también las parábolas que hacen los planetas respecto al sol cuando uno piensa en el sistema solar el sol no está absolutamente en el centro los planetas van moviendo y se van cambiando de acuerdo al año por eso también nosotros tenemos las famosas estaciones y los cambios en el día la hora la entrada del sol a nuestro planeta usted se pone a ver por ejemplo si usted se fija en estos días del año cómo entra el sol a su casa cómo entra por las ventanas y si usted se pone a fijarse a mediados de año ha cambiado totalmente la posición y por qué sucede eso porque no se trabaja a partir de un centro preciso o coincidente sino que se trabaja a partir de un centro que se puede ir desplazando de dirección si lo puedo ir moviendo hacia donde yo considere puedo irlo cambiando y si ustedes quieren también lo pueden hacer así eso se llama traslados de centros veamos otro ejemplo que nos puede servir para entender cómo funciona esta idea y una estructura muy interesante dentro del mundo de las acciones concéntricas es la espiral la espiral es una radiación concéntrica si es un elemento que comienza a fluctuar a partir de un centro si comienza a fluctuar a partir de un centro y ese elemento central comienza a rodearse pero si usted comienza a observarlo no se va tocando siempre hay un espacio entre ellos esos se denominan espirales igual que en la versión anterior los centros se pueden dividir yo puedo tener varios no necesariamente uno así como me está pasando en este ejemplo o incluso los centros no tienen como lo decía yo hace un momento no tienen que ser círculos ni cuadrados yo también los puedo distorsionar recuerden que en distorsión siempre estamos jugando a cambiar algo alterarlo moverlo de lugar ¿sí? y eso es más o menos lo que ustedes trataron de jugar cuando hicieron similitud unos hacían unas formas me las iban cambiando las repetían o las cambiaban totalmente bueno incluso también lo están haciendo en ese trabajo de gradación algunos también están haciendo ese juego distorsión de la forma los centros también se pueden distorsionar en cierta medida veamos otro ejemplo en las gradaciones en las radiaciones perdón concéntricas se puede trabajar a partir de acciones graduales de capas donde en cierta forma ya estamos mezclando temas vistos antes y ¿por qué vistos antes? porque usted si se pone a detallar mire que tiene un elemento y ese elemento puede ir cambiando de tamaño se puede ir volviendo cada vez más grande cuando yo hago esto de pequeño a grande pues estoy haciendo gradación esta acción se denomina rotaciones graduales puedo utilizar un elemento lo estoy rodeando con rotaciones graduales estos discos en cierta forma son concéntricas también y este tipo de variables de forma que se van mezclando entre sí o tejiendo también son denominadas acciones concéntricas pero entonces lo único que yo tengo que tener presente para dejar claro que se trata de una acción concéntrica es un punto al cual yo rodeo para que sea centrífuga es un punto del cual estoy amarrado esa es la diferencia veamos ahora la número tres la número tres o la opción número tres que ustedes deben manejar esa opción se denomina estructuras centrípetas a diferencia de las dos anteriores en la centrípeta ya no estamos ni amarrados al punto ni tenemos que rodear el punto central no en la centrípeta se señala el punto ejemplo tomo un centro como concepto es decir el centro no va a existir visualmente esto se podría decir que es el centro conceptual y comienzo yo a señalar cosas por ejemplo yo puedo decir flechas cuando yo hago esto miren que este centro si deja de existir y se convierte en una en un punto focal gracias a que todos se dirigen a él que en el anterior no funcionaba así en el anterior el centro si estaba presente como tal ya no era un concepto sino que era un elemento visualmente marcado si y era visualmente marcado porque las líneas estaban amarradas a él ya sabemos que esto se llama fuga no si cuando rodeo se llama concéntrico si y cuando señalo se denomina centrípeto esa es la diferencia entre los tres y las estructuras centrípetas pues también como en la anterior pues tienen variables la centrípeta básica pues es simplemente ángulos que señalan al centro también se pueden hacer cambios de dirección también se pueden hacer curvaturas ampliaciones del centro como estamos viendo en el ejemplo y estos ya son ejemplos de radiación si a nivel gráfico entonces miren que si usted se pone a observar en esta radiación que vemos acá vamos a hacer como una observación y ustedes me van diciendo vale por ejemplo en esta de aquí encontramos temas vistos antes en clase cuáles encontramos quién se atreve a decirme algunos repetición hay repetición sí cuál otro el que vimos la clase pasada cuál hay gradación gradación y porque hay gradación porque están haciendo más pequeños porque están de pequeños a grandes o viceversa sí también yo podría hablar de que hay una acción de simetría en cierta medida lo que pasa es que aquí es multisimétrico y es como cuando uno parte un pastel más o menos lo mismo tengo positivo y negativo porque tengo positivo y negativo quien me dice el centro del de la izquierda es negro y el de la derecha los centros son blancos o sea suma y resta exactamente porque hay unas zonas negras y unas zonas blancas estoy trabajando con positivos y con negativos muy bien vale y si usted se pone a observar esto a detalle esto es una radiación centrífuga en este de acá que tenemos quien me puede decir que alcanza a observar aquí de los temas vistos antes en esta hay varios centros de radiación hay varios centros de radiación exactamente si usted se fija en los módulos que pasan los módulos hay gradación porque están poniendo más delgados exactamente hay gradación e incluso hay una simetría total porque hay una simetría total lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo ok cierta medida hay una simetría total veamos otro ejemplo en este según según lo dicho antes cuál de las radiaciones tenemos en este de aquí tenemos el que está amarrado que se llama centrífuga está el que rodea que se llama concéntrica o está el que señala que se llama centrípeta cuál de las tres existe en ese dibujo centrípeta centrípeta sí y por qué pues porque las líneas no son continuas pero sí señalan esta zona vale en esta de acá si usted se pone a observar mire que tiene varios centros de radiación todos estos centros de radiación existen vale si usted se pone a observar esta de acá miren que tenemos concéntrica porque rodea y centrífuga porque está pegada hay una mezcla entre los dos si usted se pone a observar esta mire que los centros sí están prácticamente por fuera del diseño entonces son acciones que uno puede comenzar a plantear en sus futuros ejercicios miren que aquí en estos ya puedo ir mezclando yo puedo ir haciendo ese tipo de planteamientos no necesariamente tengo que pensar en rectas y puedo ir planteando una cantidad de posibilidades a partir de lo que puede llegar a ser una radiación entonces vamos a ver el ejercicio para que lo empecemos a pensar y a plantear profe como es que se llama cuando se tiene varios centros de radiación múltiples múltiples centros de radiación listo simplemente usar la palabra múltiples entonces vamos a ver ya el ejercicio de que se trata el tema de esta plancha se llama radiación así como dice la la acción radiación vamos a ver de que se trata el ejercicio entonces para este ejercicio usted debe crear una estructura de radiación donde puedan verse los tres tipos de radiación existente entonces usted le toca pensar bueno en este caso mi plancha tiene que mostrar la centrífuga la concéntrica y la centrípeta ya sabemos que la centrífuga debe estar amarrada al centro la concéntrica es rodear el centro y la tercera centrípeta es señalar al centro las tres tienen que aparecer en su diseño el diseño debe tener al menos siete focos de radiación ¿qué quiere decir eso? ¿qué pueden ser más de siete? que vas a tener varios puntos de donde van a fluctuar ellas ¿no? ¿sí? eso en cierta forma nos va sirviendo ¿no? para entender ¿qué más dice? dice debe tener más de siete al menos siete es decir que usted puede hacer ocho puede hacer nueve puede hacer diez debe contar una historia a partir de uno o más elementos ejemplo un animal o un objeto entonces ahí ustedes pueden imaginarse algo pueden imaginarse un elemento que sea ese entonces yo por ejemplo el ejemplo que les di ahora de Dragon Ball no quiere decir que me puedan usar personajes de la cultura popular no pueden ser genéricos cosas más genéricas ¿no? un guerrero cualquiera de medioevo de la era japonesa como quieran o puede ser un guerrero azteca o yo no quiero que sea un guerrero quiero que sea un animal entonces puede ser un águila puede ser una hormiga puede ser cualquier cosa ¿sí? y ese elemento es el que va a manejar la estructura principal o el punto principal de radiación en mi trabajo para eso se deben presentar tres bocetos de los posibles módulos ¿sí? de ellos se va a escoger uno solo este diseño debe estar logrado a partir de cuatro colores quiere decir que usted puede usar más de cuatro colores si así lo desea el área de trabajo es de treinta y uno por cuarenta y uno ¿no? vamos a ver ejemplos yo ahora les hago un ejemplo de cómo se puede construir esto es un ejemplo de un compañero una estructura de radiación donde los elementos hay muchos focos en este caso colocados en el plano y él utiliza unas cruces como elemento principal en esta siguiente tenemos un cuadrado del cual yo puedo utilizarlo como elemento central y empiezo a hacer mi juego de fondo en este tenemos una guitarra como elemento central y a partir de allí yo hago un trabajo de radiación en este tenemos una fruta y unas manos este segundo es absolutamente geométrico no hay un objeto como tal acá tenemos una especie de cruz acá tenemos unos rombos y puedo ir haciendo todas las posibilidades y aquí comienzan a verse un poco más gráficos incluso esta compañera en este utiliza el principio de la simetría esta utiliza una vegetación un elemento como vegetal perdón animal unas estrellas unos caracoles esta compañera trabaja a partir de unos gatos este trabaja a partir de un paracaidista este trabaja a partir de un elemento central este otro utiliza un central como una especie de mandala este utiliza un zapito este utiliza una araña este utiliza unos jugadores de basquetbol una guitarra un pájaro un gato juegos de geometría en general todos basados en el principio de la radiación muy bien entonces le voy a hacer un ejemplo para que entiendan más o menos como lo tienen que proponer basándonos en esos principios que acabo yo de mostrar voy a hacer el boceto lo voy a hacer en photoshop entonces me comentan si están bien le voy a hacer mi boceto voy a abrir un archivo nuevo voy a hacerlo del tamaño de la plancha el boceto no necesariamente tiene que ser así pero pues yo lo voy a hacer de ese tamaño aunque me quede bien proporcionado como es un boceto lo puedo hacer con una resolución menor voy a hacerlo a 120 dpi rgb blanco le doy crear ya tengo acá listo y quiero pensar en un animal que animal se les ocurre alguien algún animalito o no con cual quisieran que trabaje un león un león un hurón un hurón que otro animal un insecto una rana dinosaurio una mosca un dinosaurio me gusta más una mosca pensemos en una mosca listo entonces el profe está pidiendo que trabajen a partir de un elemento gráfico que puede ser un animal o una cosa entonces de los animales que me dijeron a mí me llamó la atención la mosca que voy a usar mi simetría sí y voy a pensar en mi mosca vale entonces una mosca como es pues una mosca tiene estos ojitos tiene una trompita tiene la cabeza tiene un cuerpito sí tiene como un rabito después tiene unas alas y después de las alas salen unas paticas digamos que ese es mi personaje si yo quiero lo puedo poner más pequeño eso ya lo decide usted yo lo quiero más pequeño pero entonces el profesor me está pidiendo a mí radiaciones las radiaciones que existen ya sabemos que son tres yo podría comenzar diciendo bueno quiero que haya una radiación concéntrica en la mosca hasta ahí llevo un solo punto de radiación porque es la mosca yo podría decir que desde este punto comienza a salir una radiación centrífuga las centrífugas no tienen que ser necesariamente rectas lo único que obliga para que una centrífuga sea que es quien se acuerda que esté amarrada ¿no? a ese punto entonces ahí acabo de hacer una radiación centrífuga puedo determinar por ejemplo yo quiero hacer una larva de esa mosca aquí y a partir de esa larva voy a hacer un juego de radiación concéntrica que no necesariamente tiene que ser igual puede ser similitud ¿por qué similitud? ¿quién me dice? ¿por qué esto que estoy haciendo es similitud? porque se parecen como en alguna cosa pero pues no son iguales exactamente y estoy haciendo ya llevo uno dos tres cuatro puntos de radiación profe una pregunta dígame a la hora de hacer la plancha que se pasa a Adobe Illustrator entonces se tiene que o sea es que yo también lo puedo entender como que se puede dejar como los trazos como tal así como los estás planteando o hay que colocarle no hay que pulirlos esto que estoy haciendo yo es un boceto simplemente por eso profe pero cuando vos hablas de pulirlos o sea es como que entonces que tengan como dos líneas y esas dos líneas forman como una cosa así gordita exacto ahora si quieres hacemos el ok profe bueno entonces miren puedo decidir que aquí haya otro punto y a partir de aquí voy a hacer una acción centrípeta como debe ser para que se llame centrípeta quien se acuerda deben señalar entonces yo puedo pensar en esto estos elementos en ningún momento tocaron el centro pero si me crean esa sensación óptica porque están señalándolo como tal si yo borrar a esta parte vale ya tengo esa acción si yo quiero puedo jugar a otro tipo de líneas puedo hacer esto por ejemplo cuando empiezo a hacer esto estoy haciendo otra acción concéntrica porque estoy rodeando este elemento de radiación centrípeta si yo quiero puedo cambiar las direcciones para que no se me vuelva tan aburrido miren que yo estoy haciendo esto y cuando lo hago el centro no se ve ¿dónde estaría el centro? estaría más o menos por acá si yo mostrase el centro estaría por acá más o menos no sé si alcanzan a ver mi cursor ¿sí? ahí por ejemplo me salí del centro si yo quiero puedo hacer esto otro punto concéntrica centrífuga si paso un centro si paso una línea detrás de otra estoy haciendo ¿qué? ¿quién se acuerda? ¿es una superposición? superposición miren que todo lo que hice en este gráfico es pensando siempre en un elemento que fluctúa eso que acabo de hacer ahí es una plancha de radiación donde tengo todos los tipos de radiación todos los que están amarrados se denominan centrífugos todos los que rodean se denominan concéntricos y los que señalan se denominan centrípetos pues digamos que ese ya es mi trabajo entonces les explico como necesito que comiencen a pensar para armar esta plancha entonces voy voy a guardar esto lo voy a guardar en el ordenador en el escritorio voy a guardarlo voy a abrir illustrator y aquí ya comienzo a trabajar la plancha como tal vamos a hacer el ejemplo yo por ejemplo una de las cosas que he notado que no me gusta que hagan es que trabajen con los pinceles a mí me gusta que trabajen con la pluma especialmente porque pueden tener más control ustedes todavía no trabajen con el pincel porque el pincel requiere mucha experiencia en cierta medida la pluma a pesar de que te tardas más te permite tener más control entonces voy a proyectar illustrator voy a crear mi plancha en este caso vamos a hacer la de 41 por 31 ay perdón era de 50 me equivoqué lo siento digamos que está bien voy a colocarla cuando ustedes por ejemplo el tamaño de la plancha les quede más pequeño y la quieran reacomodar con esta herramienta lo pueden hacer esta que está aquí lo pueden hacer si les pueden reacomodar a partir de eso en este caso la reacomodo como tengo el dibujo puesto aquí entonces la recomendación es que le bajen opacidad la recomendación es que lo bloqueen para que no moleste y hagan la capa nueva entonces yo voy a empezar a trabajar con la mosca entonces ¿qué voy a hacer para trabajar la mosca? yo prefiero que usen la pluma antes que cualquier otra herramienta y en este caso como tengo un personaje que es simétrico pues voy a hacerlo voy a pensarla a la mitad incluso si usted quiere con comando R puede sacar guías y puede marcar el centro para que no se pierda respecto al centro voy a sacar la parte de la mosca sería esto los ojos quiero sacar el cuerpo le voy haciendo pelitos pienso en el cuerpo entonces si le voy a hacer el rabito por ejemplo algo que yo haría para que se vea en el rabito es dejo espacio entre el cuerpo superior y el rabito ahí ya tengo selecciono las voy a poner oscuras ¿sí? voy a pensar en las alas entonces para las alas yo les recomiendo que por ejemplo yo que voy a hacer las alas no me hagan solamente esta línea que esto es un error que ustedes cometen hagan esto doble línea para que puedan controlar mucho más el producto ustedes normalmente siempre me hacen una rayita y ya no hagan esto doble rayita doble rayita les permite hacer terminados en la línea cambios en la línea dejen separaciones entre elementos para que también el ojo entienda que hay una zona que se separa se va a pensar en la pata pues ya pienso en esta la puedo ir detallando que es algo que también yo les recomiendo que hagan o sea cuando usted haga un boceto no tiene que hacer todo igualito usted puede irlo mejorando hice el boceto pero yo determino que estas patas van a tener más más trabajo y las puedo ubicar por ejemplo esto que me acaba de pasar a mí aquí traten de que no les suceda con esta herramienta esta pluma ustedes pueden ir ajustando tocan el punto y lo van muy bien entonces yo voy a terminar rápidamente como les digo usted puede ir determinando cambios en el gráfico esto que estamos haciendo es lo que en ilustración se denomina entintado es decir yo hago el dibujo pero yo no sigo el dibujo a rajatabla yo lo que hago es irlo mejorando mejorando y ese mejoramiento o este trabajo que estamos haciendo pues es obviamente un vectorizado pero en cierta medida es un entintado de lo que tú hiciste y es lo que hacen por ejemplo los dibujantes de cómics ellos te hacen un bosquejo a lápiz pero después hacen un trabajo de entintado y en el trabajo de entintado ellos lo que hacen es pulir el dibujo irlo mejorando para que se vaya volviendo más llamativo si pero ahí hago el trabajo ya tengo mi mosca agrupo y hago un trabajo de espejo y acabo de hacer una simetría bilateral eso es lo primero que acabo de hacer después de hacer la simetría hago debajo de ella otra capa y determino la forma que quiero como yo le di libertad en este caso de usar colores diferentes pues usted también puede ir haciéndolo miren que yo ahí estoy usando la idea que hice inicialmente en el boceto pero la voy alterando un poco la voy mejorando la voy adaptando cada vez más si si alguien quiere hacer preguntas habla por el micrófono vale pues por ejemplo ahí que color le ponemos pongámosle que pongámosle rojo eh profe dime el negro y el blanco cuentan como colores también si claro ah bueno gracias pues ojo lo que pasa es que cuando ya hablamos de impresión el blanco normalmente pues obviamente es un color porque lo estamos apreciando como un color pero normalmente cuando se habla de impresión no se suma como tinta porque ya es parte del sustrato o sea el papel es el que lo trae ¿me entiendes? ¿sí? entonces cuando uno habla de impresión uno no no habla precisamente de una tinta cuando habla de blanco pero si habla de un color que es el blanco pero no es tinta porque no es un pigmento es el papel mismo el que lo está dando entonces ahí por ejemplo ya tengo esto miren que dice la figura más grande busquen por ejemplo cuando hagan formas así como acabo de hacer yo esta forma busquen esta herramienta que se llama ventana buscatrazos lo voy a mostrar creo que ya está aquí pero ya la tengo buscatrazos es esta herramienta entonces yo puedo decir estos dos elementos los puedo juntar traten de que no les quede espacio entre ellos y usen esta herramienta que se llama unir si usted se fija en esto que les estoy mostrando acá miren que estas son las interrelaciones de forma unir es unir me arma esta figura aquí ya quedó tengo la ¿cómo se llama? la mosca y como quiero que ambos sean coincidentes los selecciono ambos al tiempo y acá arriba hay unas herramientas esta es para centrar cosas miren que ahí se me dañó pero ¿por qué se me dañó? porque tenía que haber unido esto estas dos comando G si tengo si tengo esta y tengo esta sumada a pesar de que estén desplazadas con shift lo puedo hacer las puedo centrar miren ahí ya quedó centrada hacia la mitad y con esta las centro hacia arriba ahí ya quedaron centradas las reacomodo ya quedó el elemento entonces ahora les explico el truco para que hagan la radiación ya concéntrica para la radiación dime ¿cómo es que haces para para seleccionar como ambos ambos objetos? con esta herramienta con esta flecha haces como un barrio así o puedes tocar tocas uno shift tocas el otro ok yo tengo una duda o también cuando yo selecciono no ay perdón espérate o también acá mira cuando yo estoy en la capa puedo seleccionar en este lado ¿listo? esto también y con shift tú puedes sumar esas son las formas pregúntame ahora sí la compañera que quería hacer preguntas es que cuando yo selecciono un objeto así a mí no me aparece en la parte de arriba lo de centrar y esas cosas porque esa se llama venta tienes que tener ambos si no no aparece mira que si yo toco uno no aparece o perdón si aparece entonces eso se llama ventana control ¿listo? ahí te deben aparecer profe dime de pronto en el usuario no hay algo que se llama como pluma libre pluma de forma libre que tiene photoshop pues él tiene otras plumas acá pero la más interesante es esta no te recomiendo que uses otra esa es la más cómoda y la más más cómoda no la que mejor te permite trabajar las otras no son tan interesantes entonces miren miren este truco que voy a hacer ya tengo la 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 mosca con el elemento central ahora voy a tomar este elemento central lo voy a duplicar desde aquí me salió una copa lo pongo detrás vale me paro en él lo selecciono y puedo buscar esta opción objeto trazado le digo desplazamiento miren que creció ¿cuánto crece? pues lo que usted le diga puedo seleccionar le puedo cambiar el color la puedo volver a duplicar toco la de abajo objeto trazado desplazamiento le puedo decir otra si quiero y le pongo color que yo quiero eso es una radiación concéntrica ¿sí? capa nueva en este caso como ya la radiación no no es idéntica como la estoy haciendo aquí entonces en este caso sí tengo que ir haciendo una por una para eso haga capas nuevas y haga primero haga primero la del centro voy a hacer el gusano de color negro cuando hago el gusano voy a pensar que el gusano tiene unas tenazas yo voy puliendo el gusano pienso que el gusano va teniendo como una especie de estomaguito y después quiero que el gusano tenga como una crestica acá ese es el gusano que acabo de hacer lo voy a pintar de negro también capa nueva pluma y voy a empezar a jugar haciendo la forma que lo va a seguir en este caso como tengo libertad de colores voy a poner un verde ahí me acaba de quedar tomo la pluma nuevamente hago otra capa preferiblemente como estoy haciendo esto me toca hacerlas porque ya no las puedo ampliar porque en este caso son similitudes arreglo los elementos que quiera en este caso la voy a pintar de negro otra vez o le voy a poner otro color verde con que saldría pongámosle rojo con un amarillo amarillo que se vea bien purulento como si fuese un pus amarillo solamente hago otra debajo y repito nuevamente el verde voy siguiéndome con mi boceto pues recuerde que el boceto es simplemente eso usted lo puede ir modificando lo puede ir cambiando la voy a pintar de verde si miren que ahí comienza ya a quedar mi radiación voy a meter otra siempre debajo en este caso obviamente también puedo hacer unas enzimas pero como yo quiero que la mosca sea el elemento principal pues lo voy a dejar arriba pintar de amarillo ahí ahí ya quedó quiero trabajar con estas de acá entonces otra capa voy a usar el círculo vale voy a poner aquí ponerla aquí voy a pintar las de color que negro también le voy a ir sacando copias y puedo ir cambiándoles el tamaño el solo hecho de rotar esto y direccionarlo hacia el mismo punto ya me está creando una radiación centrípeta sí miren que usé el mismo motivo incluso lo único que hice fue un solo elemento y lo fui duplicando varias veces y lo fui girando yo quería que fuese negra entonces la dejo ahí vale debajo de esto hago otra capa pluma nuevamente y comienzo a hacer la forma que los va a rodear como usted quiere que esta forma digamos que yo quiero que esta forma sea igual cuál es el truco para que sea igual yo ya lo expliqué quien se acuerda el desplazamiento por ejemplo ahí si yo quiero que esta forma sea igual lo único que tengo que es tocarla duplicarla pararme en la de abajo objeto trazado perdón objeto trazado desplazamiento si y le puedo poner el color que a mí se me ocurre entonces miren que ya voy terminando digamos si yo ya hago todo ya estoy de acuerdo con todo entonces que hago todo este grupo que sea del lateral yo le recomiendo que haga un lado bueno igual también puede trabajar no necesariamente simétrico pero todo este lado ya lo hice lo voy a bajar también es todo este lado lo selecciono comando g si le saco una copia voltear horizontal si 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 por ejemplo que paso se me quedo la mosca la mosca si paso con la mosca nunca escogí la mosca entonces la duplico si llevo la mosca y la ubico les recomiendo por ejemplo ya usted lo puede hacer digamos que usted terminó pero usted dice bueno quiero meterle más detalles a eso usted puede jugar con cosas que ya ha visto en la clase usted puede decir a mí bueno yo quiero en estos espacios trabajar con círculos pequeñitos de color rojo con la tecla alt yo puedo ir moviéndolos de manera aleatoria digamos que esto lo saco de este tamaño saco otro y lo puedo crecer un poquito y vuelvo y hago el juego esto lo puedo crecer profe ya has dicho que la tecla alt era para moverlos si para moverlos y que te vayan duplicando al tiempo y eso solamente es con los círculos o funciona con cualquier cosa entonces miren que yo ahí puedo comenzar a jugar haciendo y esto ya como se llama como se llama esto que dice aquí gradación gradación exactamente usted puede divertirse metiendo elementos de gradación si así lo requiere y si usted observa miren que ya tenemos temas vistos antes tenemos simetría ¿por qué tenemos simetría? porque es igual a ambos lados exactamente tengo similitud ¿dónde tengo similitud? en las manchitas que rodean al gusano exactamente ¿dónde tengo radiación centrípeta? en las líneas en las líneas estas de acá ¿dónde tengo concéntricas? en la mosca en la mosca en los gusanos e incluso en esta de acá también hay concéntrica hay centrípeta en las líneas pero ya cuando hice este doble estoy haciendo concéntrica ¿cuál me está haciendo falta? me está haciendo falta la centrífuga ¿sí? pues para la centrífuga no hay tanta ciencia lo único que tiene que hacer es buscar un motivo voy a hacerlo en otra capa abajo quiero que salgan desde acá voy a buscar también amarillo ¿sí? y quiero hacer una centrífuga entonces una de las reglas de la centrífuga es que puede ser lineal pero si usted quiere también puede ser un elemento que vaya cambiando pues aquí por ejemplo comando c comando v y la desplazo para completar pues tomo este con la flecha blanca y la estiro acomodo si veo que esta se me junta mucho pues la acomodo también incluso illustrator tiene esta herramienta que se las muestro es muy interesante cuando uno toca esto él le muestra estos círculos estos círculos para qué sirven para hacer esto miren lo que hago usted si quiere puede hacer esas variables no necesariamente tienen que ser ángulos si agrupo copio y hago el trabajo de reflejo ahí va quedando poco a poco mi plancha si ven entonces y si yo siguiera metiendo cosas pues va a quedarme unas formas muy interesantes super poniendo elementos puedo poner un fondo si así lo quiero bien lo bonito que comienza a verse el fondo obviamente va atrás ya estoy teniendo la mitad de mi plancha no necesito amanecerme haciéndole suavemente con el tiempo correcto puliendo cada cosa usen la pluma miren que la pluma es la mejor herramienta ustedes son felices trabajando con herramientas rápidas no lo hagan con herramientas rápidas las herramientas rápidas cuando uno no tiene mucha experiencia antes de ayudarte te terminan es afectando claro en algún momento uno las puede llegar a usar pero no son muy recomendables porque te pueden afectar tu trabajo ya global entonces aquí agrupo y voy colocando las cosas donde necesito colocarlas ahí ya va quedando si este grupo con este grupo acuérdense que los pueden alinear no con esta herramienta siempre que seleccionen un grupo pueden alinearlo moviendo la otra entonces esto es un buen ejemplo de cómo la pueden ir construyendo miren que pueden trabajar con colores traten de usar unas paletas que sean interesantes a nivel de contraste yo por ejemplo aquí estoy usando rojo y estoy usando amarillo estos son colores que son de gama múltiple es decir los amarillos los naranjas los rojos pertenecen al mismo lado de la paleta cromática son los se podrían denominar que van en contra de los cálidos están del otro lado y eso se denominan complementarios cuando yo uso rojo y uso verde el balance cromático es muy bueno muy interesante para los ojos y el negro lo que me está sirviendo es para definir formas y hacer contrastes fuertes digamos el color dominante y los otros me sirven simplemente para ir organizando y manejando un poco más acciones de color por eso la compañera que me mostraba hace un rato el jabalí yo le decía que tratara de usar colores que se acercasen más a la paleta del fondo el cerdo no tiene que ser color café puede ser azul o puede ser verde o puede ser del color que ustedes quieran eso también es importante que lo vayan teniendo en juegos de diseño cuando diseñan no tiene que hacer colores diferentes eso se puede hacer no hay una obligatoriedad entonces esto es un buen ejemplo espero les haya servido qué opinan al respecto de cómo la armé preguntas que había aprendido muchos trucos que no tenía ni idea de su existencia y que siento que iban a ser mi vida más fácil muy tal cual bueno muy bien muy bien de eso se trata incluso acuérdense que una forma cada que usted está amarilla si usted quiere le puede poner una línea también no necesariamente tiene que hacerlo ampliación usted puede ponerle línea y la línea pues no la ponga delgadita ponga la más gruesa ya con eso miren ya se ahorró mucho trabajo si usted ya quiere hacer que la ampliación sea muy grande pues si trate de usar la opción de desplazamiento pero si usted sabe que es solamente un elemento mínimo si a nivel de línea pues se pone simplemente línea más gruesa y de otro color usted puede ir marcando lo interesante que se puede ir volviendo la plancha usando formas y para que esto suceda miren que yo voy superponiendo elementos todo esto estoy superponiendo miren que si usted observa esta zona de aquí yo ni siquiera me pulí en ella ¿por qué? porque yo sé que la iba a tapar entonces no me preocupo por ella ¿vale? este elemento si yo quiero cuando termino como estoy trabajando con capas ¿vale? por ejemplo aquí que termine por este lado lo puedo copiar lo puedo pegar lo puedo voltear lo puedo crecer y lo puedo cambiar de color si quiero miren ahí acabe de hacer otra radiación pensando en esta ahora no quiere decir que todo me lo hagan igual no traten de variar de que haya variedad si pero si usted se fija ahí en ese diseño que yo acabo de hacer tengo las tres tipos de radiación centrípeta que es señalando concéntrica que es rodeando y centrífuga que es desde el punto ya cuando yo termino todo esto pues que hago agrupo y no se olviden de meterlo en la forma ahí me equivoqué de la horizontal y se acabó mi plancha la pongo solamente en línea la centro todo esto lo agrupo centro este elemento lo ubico donde yo quiero y hago lo que les enseñé el otro día que se llama el sangrado en este caso selecciona ambas superficies y no se olvide de esto esto yo por ejemplo lo he notado en varios compañeros que me dejan imágenes por fuera entonces máscara de recorte crear la máscara ya quedó perfecto esto me lo llevo y lo pongo allá a mi plancha le pongo el cajetín y ya tengo una plancha en óptima entrega pero traten de ser muy pulidos traten de no miren que yo cuando hago las curvas las curvas son muy delicadas yo no uso el pincel para nada pincel se puede usar sí pero prefiero que en este momento no lo haga trate de usar la pluma para que le queden bien pulidos los elementos entonces esa es mi recomendación chicos preguntas bueno puedes mostrar otra vez como hiciste lo de la máscara de recorte es que yo el otro día lo hice y como que me hubio bueno entonces la máscara de recorte voy a volverlo a mostrar dame un segundo entonces mira cuando tú haces un dibujo como este en mi caso tiene elementos sobrando mira que yo tengo elementos acá y así puedo poner muchas cosas sobrando entonces tú qué haces tú después de que terminas de hacer esto lo puedes hacer más grande tomas el rectángulo tocas y le pones ancho pues en este caso es horizontal le pongo 41 por 31 que es el alto del área de trabajo que el profesor siempre pide ¿sí? este trabajo de línea donde lo estoy haciendo lo voy a hacer preferiblemente háganlo en otra capa háganlo afuera que quede en otra capa entonces queda arriba de todo el diseño trata de agruparlo o sea tú cuando quieras hacer un grupo simplemente seleccionas todos tus elementos así como acabo de hacer yo aquí con esta herramienta mira hago un especie de barrido comando G entonces todo te va a quedar en una sola capa como me acaba de quedar aquí ¿sí? todo está aquí pongo el recuadro que hice lo pongo encima trato que coincida donde yo quiero que vaya lo pongo lo centro y cuando termino de centrarlo ambos elementos los selecciono ¿sí? y les doy esta opción objeto trazado perdón objeto máscara de recorte y le digo crear ya quedó listo el truco ¿cuál es? que este elemento siempre esté por encima del diseño ¿sí? objeto máscara de recorte crear y ya quedó listo ¿alguien más? gracias profesor este videíto yo se lo subo ahora preguntas chicos ¿ya pensaron en los animales que quieren trabajar o qué? ¿en cómo quieren armar la simetría la perdón la radiación? ¿ya están pensando? ¿ya se les están ocurriendo cosas? sí pero pues a mí sí bueno entonces ¿qué necesito? necesito que necesito que comiencen a bocetar ¿vale? comiencen a bocetar y los bocetos los bocetos me los van enviando ¿qué hora son? son las cuatro y cuarto pues no los alcanzamos allá en la clase pues lo que pueden hacer es que me los pueden enviar ¿sí? me los pueden enviar hagan los bocetos me los pueden enviar por el por el whatsapp ¿sí? hagan como una imagen de todos los bocetos incluso los pueden marcar uno dos y tres ¿sí? y me los mandan por el whatsapp y yo les digo desarrollen ese el dos el tres el uno ¿vale? para que no para que ya empiecen la plancha desde ya y no tengan que esperar hasta el martes cuando damos los bocetos ¿por qué vamos a hacer eso? porque el martes ya vamos a ver un tema nuevo y el martes ya comenzamos a ver las planchas que entregan o sea estos días como estábamos apenas acostumbrándonos al ritmo entonces yo estaba como dejando estos espacios como para mostrar bocetos y todo pero ya de ahora en adelante los bocetos me los deben mandar por el whatsapp y yo se los apruebo ¿hasta cuándo tienen para mandar bocetos? hasta mañana a las doce del día ¿listo? listo profe entonces pónganse a hacer bocetos de cómo creen que se puede ver esas tres radiaciones márquenlas con números para yo saber cuál de ellas es no dos planchas no usted va a entregar esta plancha el jueves lo que pasa es que le voy a dar tiempo de que la comience a trabajar desde ya ¿listo? pero Isaac no se entrega el jueves el martes dos planchas no esta de radiación se va a entregar en jueves pero le voy a empezar a dejar más tiempo para que la trabaje y no que la trabaje tan a a quemar ropa ¿no? eso es algo que de pronto estaba sucediendo ¿claros ahí o no? no disculpa creo que no entendí las fechas de entrega bueno yo tampoco ¿este jueves? o sea la plancha de radiación se entrega este jueves las planchas se siguen entregando igual la que yo el tema que vemos el jueves se entrega el jueves siguiente por eso pero hoy es martes ah perdón es martes ah ya entonces el siguiente martes ¿listo? entonces tema de hoy se entrega el martes pero ¿qué vamos a hacer? usted mañana me va a enviar bocetos ¿sí? de cómo sería la plancha de radiación y usted pues ya como yo le voy a decir desarrolle ese usted ya puede comenzar más tranquilo a trabajarla va a tener incluso más tiempo para trabajarla ¿sí? porque yo le voy a probar el boceto desde antes no se lo voy a probar el jueves sino un día antes y usted va a poder ir mejorando en los tiempos y tiene más espacio y puede organizar mejor su trabajo eso es entonces los bocetos de radiación los vamos a mandar hasta mañana al mediodía y yo a partir de ahí comienzo a contestarles ¿listo? seguramente lo haré por la tarde ¿listo chicos? listo profe listo profe bueno profe otra pregunta o ya los bocetos al privado ¿no? sí, sí, sí para quedar más para no llenar no saturar tanto el otro charo listo profe listo entonces me los pueden enviar por privado me dicen carillo yo soy fulano de tal este es mi boceto ¿cuál opinas que puede ser el mejor? traten también de proponer colores para que no no queden con esa inseguridad cuando ya estén haciendo la plancha hagan propuestas de color y me dicen ve qué te parecen esos colores y yo te voy también dando opinión ¿listo? listo profe entonces manos a la obra muchachos bueno profe muchas gracias gracias profe bueno estén bien gracias profe hasta luego chao hasta luego chao 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 chao